nocturna nocturna hoy nocturna vamos a probar la guagua de juan hoy día de probar la guagua de juan bueno día no noche noche de probar la guagua de juan 37 8 y media ahora que el nene se la va a disfrutar pero ahora es que el nene se la disfruta bueno vamos para mismo cuando mismo siempre no hay más nada nosotros somos del oeste y no hay más nada lo que lleve a ñaco si no te gusta pues no los veas verdad chucky si no le gustan los vídeos que jara chucky está dormido yo me enseñará ahí está el camarógrafo oficial vamos a llevarla aquí o mi mañana la guagua pero quiero que quede mira como está ahora mismo mira no dirlo dirlo todo el que sale de dónde yo que estaba tan contento de estrenar la goma pero la está estrenando antes es un cable un cable un cable que juana tiene un invento ahí no es el mecánico y se salió de ahí y de qué es eso no fue no fue no fue no maldita maña si mira la batería que le tiene juan de 20 pesos 6.000 en suspensión y no va a tener 20 pesos no, 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 te digo mira un cable 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 pero hay que evidenciarlo por si acaso no es un cable y miren, miren, miren el primero azul lo voy a quedar otra vez el estudio es Mesteque, el estudio es Mesteque jajajaja bueno seguimos ahora seguimos bueno Menti ya llegamos aquí hay primer lugar Chucky eh están vacillando goma desconectando link Chucky, sigo yo gran Cherokee sigue Eliecel eh este Nissan Nissan que te pasa bro Montero, Montero, Montero 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 viene con Nissan sigue Bebo gran Cherokee sigue Juan este Cherokee XJ sigue Antonio también XJ y Chayán en JK 2016 en 37 anda hoy bueno una curadita no sé cuántos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 creo que son por ahí vamos a seguir más adelante y empezamos a grabar a que se curen un gatito en el carro nooo no Ahí está el local de la zona recta. 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 3 mira que decía que no podía con la goma cuando decían que lo que no voy a con la goma los dejaste callados los dejaste callados aquí arriba el número que número que número que número de 55 tanto 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 ya pegaron no por lo que pensamos que lo que pesa la mía buscar un helicóptero mire como me pusieron por lo menos por lo menos la mía vamos es ¿Qué pasa? Dale Ya está, ya está, ya está Dale, que se fue Cogido, cogido, Chayán, cogido Bueno Y problema serio, el articulado allá arriba Botó un sprint Y miren la botella Ah, no, no, no El calcio está pegado Nos salvamos Pero el sprint está ahí ¿Cuál es eso que dijiste? ¿Anton? Obviamente, yo no sé cómo El tipo junca como V8 Y mira Se queda abajo ¿Cuánto he visto que un caballo piense? Ahí que te va a salir Así de alta gracia Dale, que también te faltan los cuatro botones Que tienes todavía para arriba Si, a ti te vas a pasar mejor vida Ahora hay que comprar dos Ahí se fue Ponle, 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 ponle algo Ponle algo atrás Stop A meterle una línea Mira, a meterle una línea No, no Sub Quieto Dispara esa pistola Me sube una orejita Sube, sube, sube Tienes que subirlo hasta el ñu Ya está de automático Mira, botón de tabú Mira, botón de tabú No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.